Con una gran respuesta de la comunidad runner de la región, este domingo 26 de noviembre se llevó a cabo la carrera atlética Santos for Freedom, que tuvo como meta el Estadio Corona, en el territorio Santos Modelo. En la distancia de 10 kilómetros, Jaret Serrano Rivera y José Contreras ingresaron juntos a la línea de llegada con un registro de 33 minutos y 11 segundos, aunque el triunfo se lo llevó el primero, el tercer lugar fue para Marco Alberto Sánchez Moreno. Respecto a la rama femenil, las hermanas Macías Casas hicieron de las suyas y se llevaron ambas pruebas. En la 10K, Valeria concluyó con 37 minutos y 5 segundos, dejando segunda a Patricia Pérez Soto y en tercero a la experimentada Helen Miranda. Al final se llevó a cabo la ceremonia de premiación y la tradicional rifa de regalos, en la que estuvieron presentes los jugadores albiverdes, Mateus Doria y Gibran Lahut.